El cartón en Estados Unidos Basura Son basura, basura, mega basura En Latinoamérica Uy, cama nueva Ay, 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 que bonito, que bonito Agradecido con el de arriba Mi primer día en el gym Y me duele todo, banda Y eso que solo fui a preguntar el precio de la inscripción ¿Por qué en lugar de ser guapo no fui millonario? Chicas, tengo novio ¿Qué signo es? ¿Es alto? Hay felicidades, Ami Hombres, tengo novia Mentira Giovanni Avendaño Los amigos no dicen mentira Los amigos dicen Tenemos Lo tuyo es mío Y lo mío, mío Permiso Mientras tanto, un video musical en YouTube Tengo todo, excepto a ti Uy Sebastián ¿Recuerdas cuando te decía de broma? Esta canción es muy triste ¿La escucharé cuando me dejes? Y tú, entre risas Me decías que nunca me dejarías Bueno, la estoy escuchando ahora Adiós, cachudo En otras noticias, noticias de la provincia La gente bien noticia Que noticia, noticia, noticia Bien, 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 bien Bien noticiasas Scarlett Johansson Scarlett Johansson Uy, mi ex Está embarazada No Foso de la actriz Confirmó la noticia No te creo No te lo creo No te lo creo Angelo Fernando Y pensar que fue mía Listo Fer Me iba a declarar Y me la embarazan banda Tinder Javier Me estaba guardando para ella Aguarden Puedo hacerlo en verdad Oye, güey ¿Estás bien? No Qué bueno, bro Oye ¿Me pasas la tarea? Oye, púdrete Papá Mi novia siempre me deja en visto Embarazala, ¿qué? A ver quién busca a quién Eres muy joven para ser tan sabio Cuando eres satánico Y satán se entera Que te bautizaron cuando eras bebé No eres digno de estos mundos No eres digno Aquí en su noticiero favorito Noticias rrrrrandon rrandon Un hombre de Carolina del Sur Ganó la lotería Uy Y once días después Volvió a ganar Tengo a Dios de mi lado ¿Sabes? Ya le voy a echar un chingo de ganas Y voy a salir adelante Ya no me voy a deprimir más Todos me la pelan a la b*** Eso es todo Me encanta que estés así Aplausos, ve aplausos Tú también me la pelas Huevos, Pugel es un cabrón, ¿verdad? ¡Está loco! ¡Está loco! Oye, tú ¿No sé besar, me enseñas? Ay, ay, ay Observen esto Roberto ¿Y si lo intentamos? Uy, 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 uy Genial, ¿eh? Le voy a decir a tu novia, ¿qué? Bromita, no va a ser Qué buena respuesta ¡Qué buena respuesta! Ah, caray ¿A dónde tan peinado? Jejeje Chicos Se enojó porque ayer salí con una amiga Mientras ella andaba con su esposo ¿Qué? Agua, 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 agua Jejeje A ver, a ver, a ver Ustedes me dan asco Así quedé después de amenazar a mi ex Con meterle la pensión alimenticia Y cuando llegó la prueba de ADN No era ADN Jejeje A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente La vida después de los 18 Es horrible Respiras Y ya gastas 150 Ya no quiero ser grande Es que tú respiras coca Jejeje Pásame la coca, mijo La coca cola Oye, 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 va a trabajar Mi mayor miedo es ir manejando Y que Spotify me lance una canción de Anuel Que el choque me muera Piensen que fui fan de Anuel Y que haga un hashtag llamado Se nos fue un Anuel lover Jejejeje Que Anuel se entere Y que me haga una canción que se llame El mejor fan Jejeje Tengo miedo ¿Por qué nadie nunca experimentó colocar cemento En la boca de los volcanes Considerados activos? Como en la imagen O metales pesados O rocas Así para cuando entre en erupción La lava sería bloqueada Evitando muertes y accidentes De verdad que soy bueno en mi trabajo Ademir Wiese Ponte un colcho en el colch Jejeje A ver si dejas de ca... Padre Williams Cuide su boca Es un religioso En otras noticias Noticias Bien, bien, bien 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 Hola Hola Ay, que bonita Gracias, papi Pensamientos giran en mi mente Putos y Está perro en tu cabello, la verdad Agujero es agujero No importa que sea caballero ¿Qué? Me hago así No puedo ser sincera Buscan al penta vacunado Hombre que se vacunó cinco veces Contra el COVID-19 En Brasil ¿Qué? Un año de que me gustaste Ja, 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 ja Qué bonis Ay, chiquita Ja, 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 ja ¿Te arrepientes? A diario Jejeje Chinga tu mar, pendeja Yo creí que lo había visto todo Pero una ceja de dos pisos Ese es otro nivel Jejeje Siempre te seré infiel ¿Qué? Novio se equivoca En el altar E invitados estallan de risa Los accidentes no existen Ingenieros Que asco me da Hombre con motota Jejeje Pero ¿Qué? ¿Qué? Me gusta caminar bajo la lluvia Así nadie nota Ya no me ha Jejeje Me ha Jejeje ¿Qué? 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 ¿Cómo? Nani Oh, me tengo Los falsos Entiérrenme el cuchillo de frente Que por detrás Allá me lo han enterrado Qué mala palabra elegiste Gente, yo creo que mañana lo soluciono Y prendo directo, banda Jejeje Ay, ¿qué fue? ¿Qué pedo? Bob, vas al gym una vez Salió mate Con la banda Ay, 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 ay Aguanta Aguanta Conta la banda, gente Vente a la banda Jejeje Solo Solín Solito Se pasó de soledad Seleccione Ahí va Yanos A ver A ver A ver Jejeje Agua 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 ¿Estás diciendo que existe un multiverso? ¿Estás diciendo que existe un multiverso?